Bueno, vamos a cantar este canto titulado La Higuera. Les mandamos un cariñoso saludo a todos los que van a ver este video. Desde acá, el restaurante La Salsita, aquí en Sioux City, Iowa. Y dice así. ¡Tres, cuatro! Jesucristo fue a la Higuera Buscó fruto y no lo halló Y al momento la maldicó Y La Higuera se secó Se secó, se secó Ya La Higuera se secó Se secó, se secó Ya La Higuera se secó Y La Higuera se secó Enfervesía Con toita su opulencia Representa a un hombre humano Por su orgullo y su insiniencia Cuando Jesucristo vendrá Y no encuentre fruto en mí Y al momento me falta Ay Dios, ¿qué será de mí? ¿Qué será? ¿Qué será? Ay Dios, ¿qué será de mí? Se secó, se secó Y al aire se secó Y al aire se secó